Hay amores que ruban el alma Que arrebatan hasta las migajas Mi amor es una historia tan desafortunada A quien yo amo no me llama Y entre los dos no hay palabras Hay amores que crecen despacio Como hierba por entre el asfalto Mi amor es una historia Callada, triste y frota A quien yo amo no le importa Esto que siento que me ahoga Amar así ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Cuando nadie te escucha Amar así ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Cuando nadie te entiende Amar así Sin condiciones Sin esperanza Amar sola Hay amores que nunca germinan Que mueren de frío y se marchitan Mi amor es una historia Tan llena de ironía A quien yo amo no le importa A quien yo amo no me imagina Que tengo el alma en carne viva Amar así Amar así ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Cuando nadie te escucha Amar así ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Cuando nadie te entiende Amar así Sin condiciones Sin esperanza Amar así ¿Cómo duele? ¿Cómo duele?